Don Víctor Manuel Martínez Muñoz, doña Violante Tomás Olivares y don Domingo Coronado Romero, del Grupo Popular. Para la presentación de la moción, en nombre del Grupo Parlamentario Proponente, tiene la palabra doña Patricia Fernández López. SEÑORA PRESIDENTA. Señora presidenta, señores diputados y diputadas, esta es mi primera intervención desde esta tribuna y quiero comenzarla mostrando mi disposición para trabajar con todas sus señorías en la defensa de los intereses generales de nuestra querida región de Murcia. Saludo especialmente a nuestro presidente regional, así como a los compañeros y compañeras del Consejo de Gobierno recientemente elegidos, especialmente a Violante Tomás, consejera de Familia, tema que vamos a tratar en este momento en esta cámara. Hoy es un día importante para nuestra región, un día especial en el que el Grupo Parlamentario Popular presentamos esta moción de impulso, solicitando la puesta en marcha del Plan Regional de Apoyo a las Familias Murcianas como eje fundamental de valores, principios, desarrollo y crecimiento de nuestra sociedad. Dice el Papa Francisco, apoyar y proteger a la familia para que eduquen la solidaridad y el respeto es un paso decisivo para caminar hacia una sociedad más equitativa y humana. Para nosotros, la familia es fundamental porque consideramos que es una sociedad natural, que existe antes que el Estado o cualquier otra comunidad y que posee derechos propios e inalienables. Por este motivo, la familia constituye la célula básica de la sociedad y se conforma en elemento angular de nuestro desarrollo social. Consideramos que la familia es mucho más que una unidad jurídica, social y económica, ya que hablar de familia es hablar de vida, de transmisión de valores, de educación, de solidaridad, de estabilidad y, sobre todo, de presente, pero también de futuro. El apoyo a la familia está en el ADN del Partido Popular, porque consideramos que apostar por reconocer y respaldar a las familias y defender la maternidad como eje esencial para la vida de las sociedades es la mejor inversión social que un Gobierno puede hacer. La familia es una institución clave en el funcionamiento de la sociedad y entendemos que, en tiempos de crisis, las políticas públicas deben colaborar siempre al mantenimiento y fortalecimiento y la estabilidad familiar. Por ello, desde el Grupo Parlamentario Popular consideramos que estos principios esenciales deben de materializarse en objetivos concretos y medidas que deben de ponerse en marcha a la mayor prontitud. La familia siempre ha sido y es el principal pilar de la sociedad y ha demostrado su fortaleza a través de estrategias de adaptación a los cambios, con la aparición de nuevos modelos familiares, manteniendo unas funciones importantes tanto para el desarrollo de sus miembros como para la cohesión y el funcionamiento del conjunto social. De ahí el éxito de nuestra sociedad, tal y como se ha demostrado en la crisis económica, donde gracias a las familias se ha mantenido de manera más notable el estado de bienestar. Las políticas públicas deben de avanzar no solo en la consolidación de medidas a favor de la familia, sino también en la creación de nuevas líneas de acción, destacando la rebaja de la presión fiscal, lo cual supondrá un alivio en el bienestar no solo económico, sino social de las familias murcianas. Señorías, el objetivo del Grupo Parlamentario Popular es la elaboración y el desarrollo de un plan regional integral de apoyo a la familia, mediante el cual conseguir que la región de Murcia tenga una red familiar y personal con unos lazos todavía más sólidos y solidarios en el futuro, avanzando de manera precisa hacia la protección económica, jurídica y social de las familias murcianas, especialmente de aquellas que tienen dificultades con necesidades singulares, como son las familias numerosas o las monoparentales. Este debe ser un eje estratégico fundamental de la acción del Gobierno regional, de ahí el planteamiento de esta moción. Las familias han sido y son desafortunadamente en la actualidad el refugio de sus miembros desempleados. Por ello, debemos defenderlas y apoyarlas como institución más importante de nuestra sociedad. Pero sobre todo a las familias con menos recursos, a las familias con ambos progenitores en paro, a las familias numerosas, a las que peor lo están pasando. Todas ellas merecen mayores esfuerzos y mayor solidaridad por nuestra parte. De hecho, el Gobierno regional, como no podía ser de otra manera y cumpliendo con el compromiso electoral que el ya presidente de nuestra región, Pedro Antonio Sánchez, anunciaba semanas atrás, ha creado la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, consejera aquí presente, reflejando así el interés y la preocupación por atender las necesidades del núcleo familiar. ¿Por qué necesitamos este plan? Miren, señorías, aunque el concepto de familia está evolucionando constantemente, sigue siendo reconocida y creo que será siempre así la familia como unión básica de nuestra sociedad. No solo es una opinión mía y del Grupo Popular. La Declaración Universal de los Derechos Humanos afirma que la familia es el grupo natural y fundamental de la sociedad y que, por ende, tiene derecho a estar protegida por la misma sociedad y, sobre todo, por el Estado. Es la sociedad en general quien considera a la familia como una base fundamental y primaria para que las personas puedan vivir en sociedad y para proporcionar atención y apoyo mutuo. Las familias continúan siendo la base del desarrollo económico y bienestar social de sus miembros, pues funcionan como una unidad eficiente de ahorro. Tienen la responsabilidad primaria de la educación de los niños y sus primeras formas de socialización están dentro de ella. Allí los niños aprenden a identificar qué se espera de ellos, cuáles son sus derechos y sus responsabilidades y a ser productivos. Las familias también cuidan de los miembros más mayores y de aquellos que sufren alguna enfermedad o discapacidad, proporcionándoles siempre apoyo emocional, mientras que ellos, en algunas situaciones, proporcionan apoyo financiero, claros ejemplos que hemos visto desde siempre. Por todo ello, desde el Grupo Parlamentario Popular proponemos a esta Cámara que inste al Consejo de Gobierno de la región de Murcia a elaborar y desarrollar un plan regional integral de apoyo a la familia, compuesto por un conjunto de medidas públicas destinadas a aportar recursos a las personas con responsabilidades familiares para que puedan desempeñar en las mejores condiciones posibles las tareas y actividades derivadas de ellas. Dicho plan debe cubrir una serie de objetivos generales que ya adelantaba el plan integral de apoyo a la familia elaborado por el Consejo de Ministros el pasado 14 de mayo de 2015 y, entre los que cabe destacar, el desarrollo de los principios fundamentales que deben regir las actuaciones regionales en materia de familia. Queremos, sin ninguna duda, avanzar en la protección social, jurídica y económica de las familias, tres aspectos importantísimos para nosotros y que deben incluir el plan. Hay que afrontar retos sociodemográficos de envejecimiento y la baja natalidad y apoyar la maternidad. A pesar de que nuestra región de Murcia tiene la tasa de natalidad más alta de España, con 11 nacimientos cada mil habitantes, pero, aun así, tenemos que consolidar nuestro saldo vegetativo positivo y el leve crecimiento de nuestra tasa de natalidad producido en 2014, ya que, después de varios años, ha estado decreciendo. Es un objetivo necesario para nuestro futuro y el desarrollo y el crecimiento de nuestra región de Murcia. Debemos garantizar la sostenibilidad y cohesión social de todas las familias murcianas, así como favorecer la solidaridad intergeneracional e intrafamiliar. El plan debe de ofrecer apoyo preferente a las familias que se encuentran en situaciones especiales de apoyo a las familias numerosas, monoparentales, en riesgo de exclusión social, con personas dependientes, ya sean mayores, enfermos crónicos o personas con discapacidad o que padecen violencia familiar. El plan regional que hoy presentamos debe fundamentarse en una serie de líneas estratégicas, como son la protección social y económica de las familias, y más en estos momentos tan difíciles. Debe de incluir la conciliación y la corresponsabilidad, el apoyo a la maternidad y el entorno favorable para la vida familiar, la parentalidad positiva y otros muchos aspectos que deben de ser estudiados con el detenimiento suficiente. Señorías, obviamente estas son unas pinceladas que serán evidentemente ampliadas, depuradas y mejoradas cuando se realice este plan que proponemos y esta moción cuenta con la aprobación de este Parlamento. Para poder llevarlo a cabo, en primer lugar como punto de partida, se hace imprescindible realizar un diagnóstico exhaustivo de la situación de las familias de nuestra región, algo que nos permitirá establecer con claridad las líneas de actuación necesarias para la consecución de los objetivos fijados en este plan. Y una vez conocido el punto real de partida, se realizará el planteamiento propiamente dicho. Para el Grupo Popular en dicho plan deberán aparecer medidas como las que nosotros proponemos, rebajar la carga impositiva a las familias numerosas con una deducción del IRPF de 100 euros por el primer hijo, 200 por el segundo y así sucesivamente. Proponemos el considerar la familia numerosa especial, aquella formada por tres hijos, en la que cada uno de ellos o alguno de sus progenitores tengan alguna discapacidad. O, por ejemplo, promocionar iniciativas sociales de apoyo a mujeres embarazadas o madres en riesgo. Proponemos también incluir en el plan el desarrollo de medidas de protección y apoyo a las familias vulnerables ante las situaciones de desahucio. O consolidar programas destinados a la erradicación de la pobreza infantil para que los menores tengan cubiertas todas sus necesidades básicas. El plan ha de incluir el fomento de programas de inserción sociolaboral dirigido a víctimas de violencia de género, así como el incentivo a las empresas que pongan en marcha una política activa de conciliación entre sus trabajadores. Señorías, he mencionado muchas de las propuestas que nosotros hacemos para la incorporación al mencionado plan de apoyo a la familia. Pienso que su desarrollo no debe ser motivo de enfrentamiento político entre nuestros grupos parlamentarios, sino que ha de suponer un compromiso de todos los grupos parlamentarios y los agentes sociales con las familias murcianas. De igual manera, como plan integral, el Gobierno regional ha de contemplar medidas de actuación desde cada una de las áreas –trabajo, educación, empleo, vivienda, protección social, sanidad–, dando respuesta a las situaciones de urgente atención que tanto preocupan a nuestras familias. Por ello, todos debemos de trabajar en la misma línea, puesto que nuestras acciones y decisiones repercutirán en el bienestar de las familias y, por ende, de nuestra querida región de Murcia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Fernández. Esta iniciativa ha recibido dos enmiendas de totalidad. Para la presentación de la enmienda de totalidad formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Cano Hernández. SEÑORA CANO HERNÁNDEZ. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señoras y señores diputados. En el apartamento no hay nadie y yo vago por las habitaciones, el dormitorio y la cocina. Mi padre ha salido a buscar trabajo y mi madre está en el hospital con Malaki. Me gustaría tener algo para comer, pero en la nevera no hay más que unas hojas de repollo que flotan en hielo fundido. Mi padre me dijo que no comiera nunca nada que flotara en agua, porque podría estar podrido. Nadie sospechaba que la desgracia que nos azota en este último lustro tendría las consecuencias que tristemente se repiten de siglo en siglo y que, a modo de ejemplo, traigo hoy ante ustedes con el ánimo de inquietarles, pero sobre todo de comprometerles. Las cenizas de Ángela nos traen la hambruna de la patata que azotó Irlanda el siglo pasado. Ahora las hambrunas son mucho más sofisticadas, más anónimas y más cobardes. Permitimos que nuestros hijos pasen calamidades en unos tiempos en los que esto parecía superado. Los que hacemos las noticias, la actualidad de cada día, planteamos el problema como un asunto de análisis, de observación, porque nuestros hijos no están en esos paquetes de los más desfavorecidos. Pero puede ser solo cuestión de tiempo. Cuando los gaborrantes se hacen insensibles al dolor, convierten en una feria de títeres la democracia y los desesperados tienen la legitimidad para gritar y para algo más. Cuando los gobernantes no ponen entre sus prioridades evitar el sufrimiento de los suyos, paliar como cuestión prioritaria la extrema necesidad, se crean legiones de nuevos ciudadanos humillados, los que van cada mañana al colegio, algunos sin bocadillo, con la tristeza que provoca en ellos tener a sus mayores mendigando un empleo, agotados todos los recursos, desesperados y en silencio. Esa tristeza que ustedes pueden ver, si ustedes quieren, sucede todos los días ante nosotros, pero no todos queremos verlo. Estos últimos cuatro años se han cebado especialmente con los más desprotegidos, que han soportado en sus núcleos de convivencia los embates de la crisis. En ellos la falta de recursos y la desprotección ejerce un efecto multiplicador al sumar al sufrimiento y la desesperación del desempleo la enfermedad, la angustia por la atención sin recursos a los dependientes, la imposibilidad para hacer frente a las facturas del agua o la luz, la compra de los libros escolares y la perentoria necesidad de llenar la nevera y, por supuesto, la vivienda en sí. Y en el seno de estos núcleos de convivencia casi siempre hay una mujer. Incluso el texto punitivo de la práctica totalidad de países civilizados de nuestro entorno eximen de reproche a aquel que, para procurarse el sustento, tiene que tomarlo por la fuerza. Ya era hora, ya era hora de hablar de un plan para proteger ese núcleo valioso donde se unen los seres humanos por amor, por afinidad, porque sí o porque sí. A nosotros las etiquetas y clasificaciones no nos importan. Las familias son uniones de personas que quieren o necesitan vivir juntos para realizar sus proyectos de vida. Ya era hora de que este Parlamento dirigiera su mirada a las familias. En este punto es necesario hacer una reflexión acerca de cómo queremos mirar este aspecto tan importante de nuestro modo de vida. La moción del Grupo Popular trae a esta Cámara una idea, la de un plan integral de apoyo a la familia. La idea es buena y la aplaudo. Pero, como forma parte también de mi trabajo ponerme un poco borde, lo voy a empezar a hacer en este punto, y así cubrimos el cupo antes de seguir con las propuestas. Ya era hora que, después de 20 años del Gobierno del Partido Popular, se le ocurriera a alguien hablar de un plan de apoyo a las familias, que, por lo visto, nunca necesitaron nada en estos últimos 20 años. Y, ¿por qué no decirlo de haber existido este? Se habrían visto, atenuadas y mitigadas, y habríamos tenido las herramientas que ahora pueden perfilarse si todos nosotros nos ponemos a ello. La actual consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades ya anunció el día de su toma de posesión la ley de apoyo a la familia. Ley, venía en la prensa. Y en su moción, en cambio, firmó un plan y no ley unos días antes. Y no es lo mismo, señora Tomás. La protección que todos queremos darle debe tener ese carácter legal que nos obligue a ello y que aquí consensuemos. Tan importante es el asunto para el Partido Popular que el título de su flamante consejería incluye los dos pilares del tema, familia e igualdad. Totalmente de acuerdo. Bien, agotemos el argumento y explicaré aquí las razones que, al parecer, no pudo desarrollar la hora consejera en su etapa anterior de diputada responsable de este área. Quizá la señora Tomás quiso decir que una ley habría de incorporar itinerarios automáticos de conexión entre las familias y las distintas herramientas de igualdad especializadas existentes o pendientes de desarrollar o elaborar en esta Cámara. Una serie de soportes normativos que deben entrar en conexión con la misma fuerza legal y llamados desde la norma con el mismo rango. Así pues, a modo de ejemplo, sin querer agotar la lista, valga la ley de la renta básica, la dependencia, la ley de la discapacidad, la regulación del tercer sector, la regulación sobre violencia de género, la escolarización de niños de cero a seis años, comedores escolares, centros de mayores y, sobre todo, superar de una vez la profunda miopía que supone la desprotección de la mujer embarazada en su relación con el mundo del trabajo. Y no solo en el ámbito de la empresa privada, sino también en la propia Administración pública. Si no protegemos especialmente la natalidad, nuestro futuro está en franco compromiso. Las mujeres pagan un coste muy alto cuando deciden ser madres y, sin embargo, aportan un valor a la sociedad que solo ellas pueden ofrecer. Todo el complejo normativo debe tener una especial respuesta cuando éste sea llamado en auxilio de los núcleos familiares. Es, por tanto, absolutamente necesario que la protección a las familias se realice desde una buena ley, no plan ley. Y es por ello que les pido a todos ustedes que la hagamos posible con unanimidad. Estoy segura que no hay un solo murciano bien nacido que pueda soportar por más tiempo las situaciones de desamparo que estamos conociendo. No se trata de salvar a los pobres, no se trata de tutelar a las familias, no se trata de establecer un sistema pío o caritativo, se trata de devolver orgullo y dignidad a nuestra gente, se trata de que nadie en nuestra región tenga que esconder su pobreza o su mala suerte. Los hijos que se crían en las familias que han tenido el infortunio de ver a todos sus miembros en paro tienen que ver cómo la comunidad acude en su ayuda, sin desconfianza, sin mirarles por encima del hombro. Y el tiempo hará que ellos devuelvan los intereses de este préstamo de solidaridad recibido en forma de compromiso con la sociedad que ahora les arroba. Finalmente, todo lo expuesto necesita que el Gobierno de nuestra región presente ante esta Cámara un proyecto de ley que haya sido contrastado con los distintos órganos que informan el proceso normativo, como el CES, el Consejo Jurídico, así como los consejos sectoriales de política social, el tercer sector, la Asociación de Familias Numerosas y cualesquiera otras que expresen interés en aportar y sumar ideas al proyecto. Debería contar, además, con la oportuna memoria valorada y todo ello en el plazo no superior a seis meses para que pudiera quedar aprobada en este primer año de legislatura. Por eso pido al Grupo Popular y el apoyo a Ciudadanos y a Podemos para la admisión de esta enmienda a la totalidad, que no pretende afear ningún desacierto, sino el impulso de una buena ley. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, señora Cano. Para la presentación de la enmienda de totalidad formulada por el Grupo Parlamentario Podemos, presentamos esta enmienda a la totalidad. SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la palabra el señor Pedreño Cánovas. SEÑOR PEDREÑO CÁNOVAS. SEÑOR PEDREÑO CÁNOVAS. Muchas gracias, señora presidenta. Señoras, señores, diputados, desde el Grupo Parlamentario Podemos presentamos esta enmienda a la totalidad, a la moción presentada por el Grupo Popular de elaboración y desarrollo de un plan integral de apoyo a la familia. No nos cabe la menor duda de que las familias deben estar en el centro de lo que llamamos rescate ciudadano, una idea que está en el ADN de Podemos, una idea por la cual entendemos un programa para recuperar los derechos perdidos y revertir las condiciones salariales degradadas en estos años de crisis y de políticas de austeridad. Esta centralidad de la familia en una política de rescate ciudadano debe, por tanto, ser objeto no tanto de un plan como de la fuerza de una ley integral que permita un proyecto sistemático, discutido, consensuado y riguroso de intervención sobre las difíciles condiciones de vida de las familias en la región de Murcia. Un texto legal que, a nuestro modo, debe sostenerse sobre tres principios básicos. El primer principio, efectivamente, rescate ciudadano y derechos a la protección social. Vivienda, sanidad, educación, servicios sociales, renta básica, suministros básicos, agua, luz… Señorías, las políticas del Estado social son hoy, en las sociedades complejas, el auténtico sustrato material de las familias. Por ello, las políticas que realmente pueden ayudar a las familias de esta región son las que se aprueban cada año en los presupuestos regionales, es decir, el gasto social referido a vivienda, educación, sanidad y protecciones sociales. El segundo principio, el principio de corresponsabilidad en los cuidados y solidaridad. Señorías, ese lugar común que vincula familia y maternidad como un vínculo natural, a menudo no es otra forma que de argumentar ideológicamente políticas públicas dirigidas en la práctica a intentar que las mujeres satisfagan la demanda de cuidados en el seno familiar de forma discriminatoria. No es solamente discriminatorio, sino que también es manifiestamente imposible. Y lo serán aún más en un futuro próximo si no se toman medidas drásticas urgentemente. Y daré algunos datos significativos. En 2040, todas las proyecciones demográficas nos dicen que el número de personas dependientes será el doble que en el 2008. Por otro lado, también nos dicen estas mismas proyecciones, si en el 2010 había 40 personas entre 15 y 64 años, por cada 10 mayores de 65, en 2060 solo habrá 15. Señorías, el camino alternativo es el inverso. Se trata de optar por un modelo basado en los principios de corresponsabilidad en los cuidados y solidaridad, incluyendo todos los derechos hasta ahora no incluidos y, en definitiva, apostando por una sociedad de personas sustentadoras, cuidadoras en igualdad. Medidas como la reforma del sistema de permisos por nacimiento o adopción, estableciendo un calendario de aumento del actual permiso de paternidad hasta igualarlo con el de maternidad, de forma intransferible, pagado al 100 % del salario y con igual protección del puesto de trabajo durante el ejercicio de la maternidad y la paternidad. Igualmente, medidas como declarar el derecho universal a la educación infantil pública y gratuita desde los cero años, con un plan de implantación progresiva, también permiten avanzar en la corresponsabilidad como reforma fundamental para garantizar en el interior de las familias un reparto equitativo de los cuidados. Finalmente, el tercer principio, reconocimiento de la diversidad familiar y de lo que las ciencias sociales denominan las nuevas formas familiares, tales como los hogares unipersonales, las familias monoparentales, las familias reconstituidas, las parejas de hecho, los matrimonios entre personas del mismo sexo, etc. Señorías, todas estas formas familiares que habitualmente englobamos en la categoría de nuevas dependen para su subsistencia de su capacidad para desenvolverse en un marco legal, pero también económico y social que no ha previsto su eclosión. Un marco legal, económico y social que sigue moviéndose en el terreno subjetivo del discurso y en el objetivo de los recursos y prestaciones sociales sobre la base de la biparentalidad y la familia nuclear en un sentido clásico. Esto provoca serios desajustes entre el marco legal y la aceptación tácita de la pluralidad familiar. A menudo, inclusive, estas nuevas formas familiares son desconocidas por las estadísticas oficiales, como es el caso de las familias reconstituidas. En definitiva, señorías, la cuestión de las familias se sitúa hoy en el centro de enormes controversias y de dinámicas de cambio social muy profundas que exigen de las políticas públicas estar a la altura de estas controversias. Una realidad cambiante y diversa como es la institución familiar y máxime en el actual contexto de crisis exige una intervención de las políticas públicas ambiciosa, sistemática, discutida socialmente y consensuada políticamente. Por ello, nos parece que la redacción de una ley integral de apoyo a las familias, como se ha propuesto anteriormente por la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, es el mejor medio para conseguir una política de la familia a la altura de los cambios sociales de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pedreño. Volviendo al turno general, tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, señor Fernández Martínez. Señora presidenta, señores diputados, desde Ciudadanos impulsaremos y propondremos cualquier política que mejore las condiciones sociales y económicas de las familias que lo necesiten, entendiendo a estas en el sentido más amplio. Entendemos a la familia como el pilar básico de la sociedad y el primer entorno educativo y socializador de los ciudadanos. A través de la familia y con el apoyo social necesario, estaremos convencidos de que conseguiremos una sociedad más honesta, solidaria y responsable. Colaboraremos en el desarrollo de las medidas que se implementen desde la nueva Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, sobre todo con las familias con especiales necesidades, miembros con discapacidad y dependencia, numerosas, en exclusión social, etcétera, pues mujeres y menores, sobre todo, han sido los más perjudicados durante la crisis. Proponemos la elaboración de un censo regional específico de familias con todos sus miembros en paro y sin ingresos, para que los servicios sociales tengan un mapa claro para la intervención social, por supuesto, con revisiones periódicas para su adecuación y ajuste. Ciudadanos propone también la creación de una tarjeta solidaria que sirva de instrumento complementario para garantizar un nivel mínimo de ingresos para el pago de bienes y servicios básicos, siempre con una contraprestación dirigida a mejorar la inserción laboral. La prestación, control y seguimiento se llevará a cabo a través de la Consejería de Familia y de los servicios sociales de los respectivos ayuntamientos, en colaboración con entidades privadas sin ánimo de lucro de la región. Debemos prestar el apoyo a las familias con miembros jóvenes, menores, desempleados, discapacitados y o dependientes, con mujeres trabajadoras en el ámbito rural, madres gestantes con dificultades y familias adoptantes y de acogida, apostando también por la conciliación entre la vida laboral y familiar. Hacer hincapié en la pobreza energética, los servicios municipales deben de detectar y comunicar las familias con falta de recursos para afrontar los suministros de agua y energía, pues son servicios básicos para unas condiciones higiénicas y sanitarias mínimas. Agua y electricidad para el aseo, la calefacción o la simple elaboración de los alimentos se debe considerar como un derecho básico. En una sociedad moderna no podemos ni debemos permitir la falta de apoyo de su pilar básico que consideramos a la familia. Hemos de reconocer que gracias a ella se ha podido soportar la actual crisis económica, dando apoyo a sus miembros más desfavorecidos. Nos gustaría que el Partido Popular aceptara el plazo de seis meses propuesto tanto por el Partido Socialista como por el Grupo Podemos, para así poder apoyar su moción. Esperemos que se tengan también en cuenta los derechos mínimos planteados por el Grupo Podemos y comprometidos en su defensa de la moción por el Partido Popular en cuanto a vivienda, sanidad, educación, servicios sociales, además de los básicos de alimentación y vestido. Por tanto, señorías, creemos que dando un voto de confianza al nuevo Gobierno y a la consejería de familia vamos a dar esa aprobación o ese sí a este plan de ayuda a la familia, pero querríamos el compromiso de un plazo para no demorarlo más allá de este final de año y de este primer año de legislatura. Gracias, señorías, por su atención. Muchas gracias, señor Fernández Martínez. Tiene la palabra, a efecto de manifestar si acepta o no la transacción, la señora Fernández López. Muchísimas gracias, señora presidenta. Entiendo la propuesta del Grupo Ciudadanos como una transacción, ¿vale? Lo he expresado así. Sí, ¿no? Vale. De acuerdo, pues así es, ¿no? Nosotros no renunciamos a la presentación de este plan integral y transversal. Lo que he echado en falta por parte de los partidos socialistas y Podemos han sido medidas concretas como yo he detallado en mi intervención, objetivos específicos como yo he detallado en mi intervención, prioridades como yo he destacado en mi intervención. Eso es lo que ha faltado en la oposición, medidas, objetivos, que al final es lo que los ciudadanos quieren y demandan y sí lo he encontrado en Ciudadanos, cosa que me ha alegrado. Muchísimas gracias por vuestro apoyo. ¿Aceptamos la enmienda, la transacción del Grupo Ciudadanos y también instamos al Gobierno regional como así se ha planteado? A ver, una aclaración, por favor, señora Fernández. ¿No puede aceptar una transacción puesto que no está formulada previamente por escrita ni pasada por la mesa? Pueden apoyarle con su voto, pero no puede ser una transacción. ¿Usted puede aceptar? ¿Ellos pueden manifestar claramente su apoyo a esa iniciativa votando a favor? Bueno, pues, así… Presidenta, con su permiso. Si hay anonimidad en todos los grupos, ¿no podía aceptarse esa transacción? Perdón, pero no puede usted intervenir, señor diputado. Bueno, la voluntad del Grupo Parlamentario Popular es aceptar la propuesta o la intención por parte del Grupo Ciudadanos que ha hecho al Grupo Parlamentario de que de aquí a final de año se elabore el plan integral con medidas y objetivos concretos y con partidas presupuestarias destinadas a cada uno de los objetivos que se plantean en el plan integral o transversal del mismo. Por lo tanto, agradecida al Grupo Ciudadanos. Yo, el Partido Socialista, no sé si estábamos ahora o hace 60 años, ¿no? Me ha extrañado de verdad el preámbulo de la señora Cano. Dice que es tarde para traer a esta cámara el plan integral, pero el Partido Socialista hay que recordar que ha gobernado durante 20 años esta región y que nunca trajo ningún plan ni ningún anteproyecto ni proyecto de ley para el apoyo a las familias murcianas. Ha tenido que venir nuevamente el Grupo Parlamentario Popular para presentar este plan para defender que en unos momentos tan complicados tan complicados económicos pues al final se defienda la familia murciana como se merece. Sí lo ha hecho ya con anteproyectos de ley y leyes anteriormente pero no como un plan integral. Por lo tanto hay que situarnos donde estamos. Yo estoy realmente sorprendida sorprendida porque he oído a la señora Cano decir en esta cámara que le toca ponerse borde. Yo eso realmente no lo entiendo. Yo creo que los murcianos no quieren que nos pongamos borde. Lo que quieren son soluciones. Lo que quieren es que desarrollemos y que aprobemos este plan y dar soluciones a los muchos problemas que tienen las muchas familias murcianas en esta región de Murcia. No ponernos bordes sino soluciones que para eso nos han dado el apoyo los murcianos. Por lo tanto estoy realmente muy sorprendida para esta mi primera intervención. Yo voy a finalizar porque al final he escuchado hasta por parte del grupo socialista de que es un pilar importante la familia. Para el grupo parlamentario popular no es que sea un pilar importante es un pilar fundamental de la sociedad murciana y así también lo he escuchado del grupo ciudadanos porque decíamos que es un plan integral pero hay que decir es transversal donde todas las consejerías trabajen en el fomento y en la creación de objetivos y medidas concretas en apoyo a las familias murcianas. Por lo tanto planteamos un plan integrador para nada excluyente en ninguna de las áreas de ninguna de las consejerías del gobierno regional. Hablaba la señora Cano también de falta de recursos pero vamos a tener algo claro una disminución del presupuesto dirigido a la familia que por desgracia en algunas cuestiones se ha tenido que hacer en estos momentos complicados no implica necesariamente un perjuicio en el funcionamiento de la misma siempre y cuando se tomaran las medidas sociales pertinentes que repercutieran en el bienestar familiar y esa ha sido la línea a seguir porque por ejemplo vamos a hablar claro que sí de que el aumento presupuestario en educación que se ha producido destinado al aumento de becas y que ha sucedido y que beneficia y protege el núcleo familiar queda mucho por hacer es verdad pero estaréis de acuerdo conmigo y sé que lo estáis que esa es la línea a seguir y esa es la mejor política familiar y esa es la que ha hecho el grupo popular la reducción de los niveles de paro de donde tres de cada tres puestos de trabajo que se crean en Europa se hacen en España o el aumento del 19% de los contratos indefinidos que hoy se está produciendo es un beneficio del núcleo familiar y eso hay que contarlo y aunque queda mucho por hacer sé que estáis de acuerdo conmigo que esa es la línea de trabajo a seguir el aumento de la afiliación a la seguridad social la creación de empresas que hoy es una realidad la reducción del paro juvenil que es otra realidad que queda mucho por hacer pero esa es la línea a seguir y supongo que estaréis de acuerdo conmigo y así creo que lo estáis de que esa es la mejor política familiar que un gobierno puede realizar y todo ello ha sido posible a pesar de que algunos grupos parlamentarios no lo estén de acuerdo conmigo de que eso es debido a un gobierno riguroso serio gracias a propuestas de austeridad y de control del gasto que son necesarias en la sociedad y sobre todo al esfuerzo de los muchos murcianos que aún así lo han pasado realmente y lo están pasando realmente mal la actitud del grupo parlamentario socialista yo creo que no es el camino espero ver en ustedes tal y como han manifestado una actitud positiva donde todos sumemos donde todos sumemos donde dejemos el pasado y resolvamos los muchos problemas que hoy aún existen no siendo bordes sino trabajando por la sociedad murciana que para eso es para lo que nos han votado todos los murcianos de esta región de Murcia yo voy a ir terminando la mejor política para la familia lo decía anteriormente es la reducción del paro el acceso a una educación de calidad el respeto a los valores y a la equidad y a una sanidad justa y equitativa estamos en este punto yo iniciaba así mi intervención porque no sabía en qué época estábamos porque vamos a seguir mirando al pasado nosotros no nosotros no de ahí que pido el apoyo de verdad a los tres partidos de la oposición para instar por unanimidad al gobierno regional para que con la extrema urgencia de aquí a final de año como proponía el grupo ciudadanos y con medidas y partidas presupuestarias concretas se elabore este plan integral unámonos voy a terminar así con la idea de que la familia es lo mejor de nuestro pasado pero el motor de nuestro futuro muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias señora Fernández pero no puede incorporar al texto algo que no estuviese previamente por lo tanto entiendo que usted mantiene el texto de la moción tal y como estaba muy bien pues en ese caso pasaríamos a la votación votos a favor de la moción 25 votos en contra cero abstenciones 19 por lo tanto queda aprobada la moción señora presidenta me gustaría disponer de mi explicación de voto vamos tiene en este caso empezaríamos por el grupo algún otro grupo desea explicación de voto grupo popular bien dispone de tres minutos señora para acá puede hacerlo desde el escaño la explicación de voto puede realizarse si lo desean desde el escaño desde el escaño hace un momentito era una llamada era una llamada la que hacía al consenso y a esta nueva política que ustedes han anunciado de diálogo y demás y lamento ahora es la hora del lamento que la señora Fernández no haya entendido para nada lo que quería decir lo de ponerme borde evidentemente era un poco de sentido del humor porque he aplaudido por favor si necesita utilizar tres palabras para explicar su voto sí que la pida he aplaudido su plan he aplaudido su plan y he dicho que estábamos de acuerdo en el fondo desde luego solamente había una diferencia y una diferencia que yo no he establecido es la primera incoherencia que se oye en esta cámara porque en prensa apareció el anuncio de una ley de una ley no de un plan que es lo que ustedes han traído anunciado eso claro la diferencia fundamental es que este plan no nos obliga a nada una ley nos haría aquí decidir cuáles son esos cuáles son esas medidas tan detalladas que la señora Fernández quería que por supuesto no era el objeto de mi intervención porque eso es entiendo que es posterior sino dotarnos en esta cámara con todas las herramientas entre todos consensuadas como está siendo tan ampliamente anunciado porque la norma se va a quedar si me dejan intervenir bien porque es que si no no puedo ¿eh? la palabrería es en lo que esto se va a quedar un plan no va a ser más que esto una serie de medidas que sabemos y las familias de esta región saben dónde quedan en el cajón yo había ofrecido ese consenso y había pedido ese compromiso que ustedes mismos anunciaran no era mío era de ustedes gracias muchas gracias señora Cano para explicación de voto ¿quién? no lo había solicitado he preguntado si algún otro grupo tenía solicitado entendemos que tiene la posibilidad de explicación de voto señor Pedreño muchas gracias y perdón el despiste cuando ha hecho la pregunta nosotros tampoco como grupo parlamentario no nos oponemos no nos oponemos a la moción presentada por el grupo popular de hecho no hemos abstenido aunque nos parece que una ley tiene mucha más fuerza y rigor que un plan pero no hemos abstenido porque justamente a nosotros lo que nos interesa es que se que se solucionen no situaciones del pasado sino situaciones de hoy si me permiten voy a leerle un mensaje que acabo de recibir de una compañera que está atendiendo a una a una familia y que me gustaría que se entendiera en ese sentido que el voto la abstención que hemos hecho puedo continuar no estoy abriendo un nuevo debate estoy tratando de justificar el por qué nos hemos abstenido en la votación puedo continuar el mensaje es una familia en un domicilio murciano solicitaba alimentos para una madre y sus tres hijas menores comen de lo que les da cáritas arroz pasta tomate frito pero las menores llevaban semanas sin tomar leche ni comer carne ni pescado ni fruta ni verdura esta es una realidad que con el cierre de los comedores escolares se ha agravado y termina mi compañera diciendo he comprobado que la mujer a la que compramos alimentos ayer tiene la renta básica solicitada desde agosto de 2014 tres niñas menores y ningún ingreso las niñas como os dije sin comer fruta ni tomar leche etcétera esperemos que el plan que se ha aprobado en esta cámara esté a la altura de las situaciones que están viviendo las familias murcianas como esta que no son situaciones del pasado sino de hoy muchas gracias señor pedreño señorías querría de nuevo intervenir lamento que sea así espero que no ocurra en más ocasiones pero es el primer pleno y muchas de las personas ejercemos por primera vez en estas situaciones por favor tal y como marca el reglamento igual que vamos a ser rigurosos con los tiempos que les agradezco que lo estén siendo también seremos rigurosos con el contenido de nuestras intervenciones y también con las formalidades por lo tanto en el turno de explicación de voto yo rogaría que si hay que modificar los reglamentos se modifican pero mientras existan los vamos a seguir por favor dirigiéndose a la presidencia en este caso y a la cámara y lo hacemos de pie y eso facilita muchas cosas tiene la palabra por favor para explicación de voto la representante del grupo parlamentario popular bueno justifico el voto y luego he pedido las disculpas por tanto son innecesarias las expresiones de mociones justifico el voto a favor del grupo parlamentario popular porque consideramos de extrema urgencia la elaboración de este plan integral y así emplazamos a la consejera presente de familia que de aquí a final de año y agradecer a la aportación del grupo ciudadanos y su voto a favor de que aquí a final de año elabore este plan con medidas concretas con objetivos y prioridades a la extrema urgencia que será fin del 2015 y con partidas presupuestarias detenidamente explicadas por lo tanto agradecidos a ciudadanos y de enhorabuena a todos porque ha salido en marcha la elaboración del plan por primera vez en la historia gracias muchas gracias señora Fernández López bien pasamos a la tercera iniciativa prevista para el día de hoy que es